Estoy grabando si hola gente de youtube estamos en un nuevo vídeo para mi canal en esta ocasión vamos a jugar sharp good obby que sería como un obby que puedes hacer trampa agarrando unos bloques y en vez de pasarte todo el parkour completo tendrías que si quieres ganar tendrías que coger algunos cuantos bloques y ganar así vamos con la intro bueno gente acá la intro bueno gente vamos a ver estoy grabando si muy buenas chicos y chicas soy mcb gamer y estamos en un nuevo vídeo de blog blogs les explicaré tenemos que coger estos cubitos tipos para poder a ver cómo se dice a ver lo cogemos así por acá venimos a ver ahora por aquí a ver miren por ejemplo para eso sirven los cubos entienden no espero que si me hayan entendido muy bien porque es bastante sencillo y la trama o sea el chiste acá es bastante sencillo solo coger esto y ganar no es difícil a ver venimos por aquí rápido rápido tal vez lo gane tal vez lo gane y no sé yo vamos a jugar un total de ocho rondas tal vez espero que nos dé tiempo no son tan largas eso es muy bueno para que el vídeo no se haga tan largo y no se aburran de verlo así que seguimos por acá hombre pues yo no veo que nadie esté por ejemplo en mi detrás creo que estoy solo o sea no veo a nadie que me está haciendo competencia ahora mismo a ver el escudo capitán américa xd bueno seguimos ahí ya estaría la línea de meta faltan 40 segundos para que termine la ronda uy no uy no uy no uy no uy no creí que me iba a votar eso y hemos ganado nuestra primera partida en este juego voy a ver cuántos hay porque o sea prácticamente no había nadie no mira acá estoy yo porque gané xd a ver nos hacemos el bailecito de la intro bueno ya comenzó otra vez una nueva ronda a ver venga venimos por acá venimos por acá venimos 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 rápido rápido no esta bala ay es el lag me hizo perder bastante tiempo a ver acá hay bastantes acá hay bastantes me voy a coger todo esto para tener bastantes cubos listo venimos por acá y voy a cortar camino pero primero voy a coger cubos estos y venimos por acá listo cogemos este cubo seguimos y estaríamos casi cerca al menos que nos esté siguiendo otra persona que creo que está atrás de nosotros a ver venimos venimos rápido 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 si se puede si se puede yo creo que soy el segundo canal de rockblocks que subió este juego porque kraoebs ya lo subió yo yo le saqué la idea no que lo copié y bueno a mí me va mejor que él porque él solo ganó dos partidas y hizo bastantes pero le tocó un buen jugador que tenía 120 wins o sea era un veterano en este juego así que le estuvo difícil pero bueno eso no es nuestro tema ahora tenemos que consumir ya empezamos mal cuando no se consigue voy a hacer una pausa bueno gente ya terminó esa partida y ganó este este pibito bueno ya vamos con la otra partida rápido rápido si se puede si se puede si se puede venga venga por aquí por aquí cojo esto cojo esto listo saltamos esto vamos estamos muy bien creo no estamos mal estamos muy mal estamos muy mal no si estamos mal estamos muy mal ojalá que me alcancen si me alcanzan bueno ahora por acá por acá el que le corté camino ¿no? soy yo es que le corté camino bueno venimos rápido cogemos más listo creo que le gano creo que le gano creo que le gano se me acaban se me acaban ayúdame no me va a ganar me va a ganar se me acabaron los bloques no me va a ganar de último segundo tío no que como que segundo puesto segundo puesto segundo puesto nada mal no ya vamos cuatro partidas solo faltan cuatro más diez mejor hago no quiero que quede tan corto el video a ver rápido rápido listo listo cogemos esto pero como me da uno listo venimos rápido eh que más tenemos por aquí si por aquí venimos venimos rápido rápido por acá listo y ahora voy de frente de frente si se puede le estoy cortando camino le he cortado bastante camino no pero no 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 tengo bloques voy a perder voy a perder no tengo casi bloques a ver acá cojo acá cojo eh a ver venimos por aquí venimos por aquí pero dale si se puede ganar si se puede ganar si se puede ganar tío que pasó que por qué me que what que pasó por qué me morí por qué sigo con los bloques que 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 pasó ganó un calvo xd vamos por la quinta partida quinta onda pero eso quedará para el recuerdo del canal misterio de en la sección misterios o sea es que miren o sea me sacó el de golpe creí que me moría creí que me moría tío a ver eh hacemos un pequeño no mejor no si un poco un poco un poco si un poco a ver un poco por acá cogemos cogemos rápido rápido listo venimos por aquí a ver eh por favor que me que me quedo sin bloques que no tío no a ver espera si se puede a ver a ver a ver no 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 a ver a ver ahí gané ventaja ahí gané ventaja ahí gané ventaja eh venimos venimos rápido 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 si se puede ganar si se puede ganar tenemos bastantes bloques eh cuánto falta queda poco queda poco queda poco a ver rápido voy a esquivar esto no quiero un tropiezo listo chicos ganamos la tercera vez listo tío ah mira ah mira que cuando gana uno ya se deduce el tiempo a diez interesante ya ya vamos es una tercera partida que ganamos es la sexta partida que jugamos nos quedan cuatro más partidas y para finalizar el video del día de hoy a ver este mapa este mapa este mapa no fue el que me pasó algo raro no estoy seguro creo que sí creo que fui creo que sí era no cortes comerciales bueno gente ya terminaron los cortes comerciales y ya y bueno ya vamos por la octava no octava partida espero ganar espero ganar hombre que es hacker como empezó antes eso es hacker no ustedes vieron no ustedes vieron que empezó antes que todos no es hacker no es hacking es hacking es hacking tío es hacker porque o sea vieron como vieron como de acá que que hola hombre pues qué pasó ahí nadie se mueve ah no si se mueve si se mueve listo creo que no lo voy a ganar ah qué pasó hombre otra vez pero ustedes vieron en cámara qué pasó no o sea mmm 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 cortes comercial a ver gente pues ya terminaron los cortes comerciales y ya estamos por la penúltima partida en este mapa creo que se me da bien no ese sí dio miedo ese sí dio miedo ah no se os voy a mentir ese sí dio miedo a ver no me va a ganar me va a ganar el pibe este me va a ganar el pibe este me va a ganar se os apuesto que me gana tío por favor no me gana no me gana no me gana no me puede ganar un pibe este por favor si puedo porque soy medio de abogado no por favor pibe ayúdenme no tío no llego no llego no llego no llego no llego no ya se os digo no voy a llegar le seguimos le seguimos esa era una trampa no vieron a ver a ver a ver cofe 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 oh no 10 segundos bueno al menos quedo en segundo lugar y sí y segundo lugar por qué no estoy en segundo lugar oye por qué no me ponen en segundo lugar qué os pasa bueno ya vamos por la última espero ganar porque la última debe ser la más buena a ver cofe 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 a ver si se puede cofe 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 a ver listo venga eh listo venga 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 vamos 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 listo listo esto no sé si se mueve tío es que está lag es que todo tiene lag aquí no todo tiene lag da miedo me he dado cuenta que gasto muchos bloques debo recolectar ¿no? oh oh hostia disculpen disculpen por eso a ver seguimos vamos seguimos 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 ya estamos cerca cuánto quedan 60 segundos yo creo que si lo podemos hacer a ver si no hostia no no qué 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 cómo que me malogro un ranking de dos minutos una simple cosa no puede ser no puede ser no me lanzó el cohete acá termina el video chau no qué pasó que ya terminé